El racismo en Estados Unidos. El color de la piel y el pelo de los negros. Video número 3. Esta es la calle Soumenauken Park Forest Illinois. Esta era la casa de mi abuela. Murió en el año 1992, a la edad de 91 años. Era la menor de cuatro hijas. Aquí hay algunas fotos del interior de esta casa. Al igual que esta casa, las viviendas de este barrio son de tres dormitorios, un baño y sin sótano. Enumeran este tipo de casas por 100 mil, pero estas casas se venden por 40 o 50 mil. Ahora déjame enseñarte el barrio. Mucha gente piensa que los barrios negros o afroamericanos no son seguros. La gente cree que mi comunidad está llena de armas, traficantes de drogas y que la mayoría de los negros son pobres. Todo esto no es cierto. Este es otro barrio típico o común de negros o afroamericanos. Mi abuela y sus hermanas nacieron entre 20 y 35 años después de la esclavitud. Por lo tanto, mis bisabuelos o los padres de mi abuela nacieron justo después de la esclavitud o durante la misma. Esto también significa que la esclavitud era real para ellos, y las leyes Jim Crow eran 100% reales para ellos. Ya no podían hacernos esclavos, pero las leyes Jim Crow les permitían tratarnos como tales. No fue hasta el año 1964, cuando se introdujo en la ley federal, que los negros o afroamericanos pasaron a ser iguales ante la ley. Hasta esa fecha, los negros o afroamericanos eran considerados infrahumanos y, por tanto, no tenían todos los derechos y protecciones de los que gozaban los blancos. Yo nací en 1964. Por lo tanto, todo esto no ocurrió hace generaciones. Todo esto forma parte de los acontecimientos actuales, no de la historia pasada. La mayoría de los racistas dicen que en 1964 fue cuando Estados Unidos empezó a ir cuesta abajo. Además, los matrimonios interrástiles no fueron legales hasta el año 1967. Las leyes Jim Crow significaban que había ciudades que tenían leyes que hacían ilegal que una persona negra estuviera fuera de casa por la noche. Esto hacía que los negros no pudieran viajar o caminar por una calle pública de noche. Incluso en las ciudades del norte, como Chicago, las leyes Jim Crow también significaban que había muchos pueblos y barrios donde los negros no podían vivir. Si quieres saber más sobre las leyes Jim Crow, te dejaré que las busques en Google. De todos modos, mi abuela tenía seis tías. Las cuatro mayores pasaban por blancas. Después de la esclavitud, los hombres blancos no podían mezclarse con las mujeres negras tan fácilmente. Como las cuatro mayores podían pasar como blancas y las otras dos no, significaba que mis bisabuelos o los padres de mi abuela habían nacido durante la esclavitud. Por lo tanto, al igual que muchos negros o afroamericanos, solo estoy a dos generaciones de la esclavitud, y a cero generaciones de ser considerado plenamente humano ante la ley. En los últimos 50 años, los negros o afroamericanos han hecho muchos progresos, como el presidente Obama y el vicepresidente Harris. Esperen a que les muestre algunos de nuestros barrios más ricos. No creo que ninguna otra nacionalidad haya progresado tan rápido. Piensa en lo que conseguiremos en los próximos 50 años. Mis bisabuelas Sin embargo, las otras dos que también podían pasar por blancas nunca vinieron a visitarla. Mi tía nunca conoció a estas mujeres, y no tenemos fotos de ellas. Mis bisabuelas no podían arriesgarse a que la gente supiera que eran negras. No podían arriesgarse a que sus hijos fueran etiquetados como negros, y por eso nadie supo nunca de ellos. Por lo tanto, nadie supo cuándo murieron. Las dos tías abuelas que pasaron por blancas, las dos que vinieron a visitarnos, supimos cuándo murieron, pero ninguno de nosotros fue a sus funerales. Ninguno de nosotros quería causar problemas a los hijos que tenían. Por eso, algunos blancos, a través de las pruebas de ADN, están descubriendo que son entre un 10 y un 30% negros. En el instituto, había una chica que era 100% blanca, pero más tarde me dijo que sabía que podía pasar por una mujer negra, pero que su hermano no podía pasar por un hombre negro. Por cosas como esta, los negros de Estados Unidos tenían problemas con el color de la piel. Hasta la generación de mis padres, el color de la piel era un problema para muchos negros. Ahora, a mi generación no le importa el color de la piel. No nos importa si eres oscuro, claro, verde o morado. Salí con una chica que era de Etiopía, y otra chica con la que salí tenía la piel muy oscura, pero ambas mujeres eran preciosas. Lo único que nos importa es si la chica está buena o es guapa. No nos importa si la chica tiene hijos, no nos importa cuál es su trabajo, y no nos importa si la chica está loca. No demasiado loca. No nos importa si no sabe hablar bien inglés. Lo único que nos importa es si la chica está buena o es guapa. Durante la esclavitud, los negros de piel clara trabajaban en la casa y los de piel oscura en el campo. La mayoría de los negros de piel clara eran hijos del dueño de la plantación. Hoy en día, en algunas culturas asiáticas, el color de la piel es un problema. Como en Vietnam, si tienes la piel oscura significa que eres pobre y trabajas en el campo. En Asia, todas sus lociones y cremas tienen color de piel. Además, esta es la razón por la que en Vietnam ves a la gente en un día claro y soleado, sin nubes en el cielo, caminando bajo sombrillas, y por qué nadie va a la playa hasta la noche. Para mí, esto significa que todavía están lidiando con los resultados de los misioneros cristianos blancos que les dicen que cuanto más blanco eres, mejor eres. Cuando crecía, rara vez se veía a personas negras en la televisión o en algún anuncio. Hoy en día, los anuncios de televisión están llenos de personas negras, parejas mistas, madres solteras y parejas homosexuales. Esta película se llama A Home. Así, incluso los dibujos animados tienen ahora niños mistos, parejas mistas, madres solteras y parejas homosexuales. Como se puede ver aquí, las fotos de las paredes de esta gran tienda están llenas de gente de color y mujeres de talla grande. Esto es algo que nunca se verá en el sudeste asiático ni en muchos países de Europa del Este. También es algo que nunca se vería en los años 70, 80 o 90 en Estados Unidos. Dentro de unas pocas generaciones más, los Estados Unidos podrían estar llenos de tanta gente que es mixta que podría ser difícil encontrar una persona que sea 100% negra americana o 100% blanca americana. Esto será una gran cosa porque significará que todos los racistas no tendrán poder ni influencia. Esto no significa que los hombres blancos, negros o cualquier hombre de América prefiera a las mujeres de color. Lo único que les importa a los hombres americanos es si es bonita. No olvides hacer clic en suscribirte, darle al botón de me gusta, dejar un comentario y compartir este video. Muchos hombres estadounidenses, que son buenos chicos, no intentarán ligar con una chica que esté trabajando. Este es su trabajo, aquí es donde se ganan la vida, y no queremos estropearlo. Por lo tanto, la mayoría de las chicas que conocemos en su país son mujeres de color. Por eso se ven hombres americanos, blancos, negros y asiáticos, en su país saliendo con mujeres de color. Permítanme recapitular. A la mayoría de los hombres estadounidenses no les importa el color de la piel. A la mayoría de los hombres americanos no les importa el trabajo que tienes. A la mayoría de los hombres estadounidenses no les importa que tengas hijos. Esto es solo si pensamos que estamos ganando suficiente dinero para cuidar de ti y de tus hijos. A la mayoría de los hombres americanos no les importa si la chica está loca. No demasiado loca. A la mayoría de los hombres americanos no les importa que no sepas hablar bien inglés. Lo único que nos importa de verdad es si la chica es guapa. Además, quiero que la gente que no es negra sepa que la piel y el pelo de los negros necesitan aceites. Todas las demás razas y nacionalidades no tienen esta necesidad. Casi todas las demás razas intentan eliminar los aceites de su cabello, mientras que las personas africanas, negras o afroamericanas tenemos que añadir aceites a nuestra piel y cabello. Para muchas personas de raza negra, si intentamos lavarnos el pelo más de dos veces en cinco días se nos secará tanto el cuero cabelludo que empezará a doler. Tú puedes lavarte el pelo cada dos días, mientras que yo me lo lavo una vez cada seis meses. La mayoría de las veces, solo me paso agua por el pelo. Cuando me lavo el pelo, puedo tardar cinco días en ponerme aceites para que vuelva a estar en condiciones de trabajar con él o de peinarlo. El cabello y la piel de todas las personas negras no son iguales. El cabello y la piel de algunas personas negras requieren más aceites y lociones en comparación con otras personas negras. No hay una talla única para todos. Un producto que puede funcionar muy bien para una persona negra puede no funcionar para otra persona negra. Mi pelo es diferente al de mi hermano o al de mi padre. El pelo de las mujeres negras no es un vídeo más, es otro canal de YouTube. Si tienes un bebé que es negro o misto, tienes que ponerle loción en la piel todos los días. Incluso como adulto, tengo que ponerme loción en la cara, los brazos y las piernas todos los días. La piel y el cabello de los negros producen muy poca grasa, pero nuestro cabello y nuestra piel absorben los aceites. Creo que porque los negros tienen que usar loción y aceites todos los días es por lo que muchos negros parecen más jóvenes que su edad real. Esta es Melanie Keen. Tiene 40 años. Voy a dejar un enlace a su canal de YouTube en la descripción de abajo. Gracias por ver. Haga clic en el botón me gusta, suscríbase, deje un comentario y comparta este vídeo. Tengo problemas de dicción, por lo que la mayoría de mis vídeos son locuciones generadas por ordenador. Además, es difícil editar tu propia voz. Para todos mis espectadores extranjeros, la mayoría de los programas de traducción no son 100% precisos. Así que, perdón por cualquier error. Una cosa más. Ahora tengo 10 canales de YouTube, así que no puedo responder a los comentarios. Para obtener una copia gratuita de mi música, vaya a mi sitio web. Recuerde, mi música es solo música de fondo. En este momento, mi música es gratuita, pero si tengo que empezar a pagar por servicios adicionales, entonces podría tener que establecer un precio para una descarga. Si quieres saber cómo crear tu propia música, entonces ve a mi otro canal de YouTube y busca la palabra Garaje Band. Crear tu propia música es fácil. Yo lo hice y no sé tocar un instrumento musical. Si quieres saber cómo traducir un vídeo a otros idiomas, entonces ve a mi otro canal de YouTube y busca la palabra traducir. Los enlaces están en la descripción de abajo.